El sol ya está bajando Es tan maravilloso haber vuelto aquí al campo Que todo el tiempo es maravilloso Donde la mañana, cuando salgo a caminar 6 kilómetros Me encuentro con todo tipo de novedades Y también cuando llega el atardecer Son momentos de tener muchas preguntas Algunas preguntas que no tienen respuestas Algunas preguntas que uno no sabe qué es lo que va a suceder Mucha gente aprovecha ese ocaso para pensar Quizá en este momento que escuchas este video Tantos pensamientos He hablado con mucha gente en estas horas Y algunos me cuentan La verdad que no sé qué hacer No saben qué hacer si se van de ese país No saben qué hacer Con decisiones importantes que tienen que tomar Y siempre viene Siempre viene la misma respuesta Toda la sabiduría Toda la claridad Todo lo que debo hacer para no equivocarme Viene de un solo lugar Viene directo del corazón de Dios Cuando yo decido solamente Me puedo equivocar Si a veces En el silencio Le consultas al viento A la lluvia Con esa mirada perdida Porque mucha gente que te rodea No te da la respuesta Yo te animo A que vayas a la fuente directa Este audio está dirigido Para personas que tienen que tomar decisiones Que tienen que tomar definiciones Y no equivocarse Ese Dios Ese Dios que te ama Puede llenarte de sabiduría hoy Estaba escuchando una entrevista A un presidente Y él hablaba De que los reyes En el antiguo Para no equivocarse Escuchaban la voz de Dios Si escuchas A Dios Seguramente no te equivocarás Cuando buscas a Dios Cuando permites que Dios Ocupe el primer lugar No te equivocarás No sé No sé en qué lugar del mundo Te encuentras En este momento No sé tampoco No puedo leer Tus preguntas A la distancia Esas preguntas Que van contigo Cuando te duermes Esas preguntas Que tienes durante el día Mientras caminas En medio de la gente Pero hoy te invito En esta invitación Tan especial A tocar el corazón De Dios Más que orar Y quiera Dios Que él te enamore Te apasione En este tiempo Para poder sacar Esas oraciones Que no serán Un monólogo Sino serán Un diálogo Maravillosísimo Maravillosísimo Querido Dios Eres tan bueno Cada día Hoy cada uno Te buscamos De una manera Impresionante Hoy reconocemos Querido Dios Que sin ti A ningún lugar Podemos llegar Querido Dios Yo te pido Que envíes sabiduría A todos los que están En América Los que están En Europa En Asia En Oceanía En África En cada lugar Del mundo Donde estén Quizá preguntándose Cosas Querido Dios Ayúdales A aquellos Que tienen que tomar Determinaciones Importantes Hoy queremos Decirte Que tú eres Tú eres Nuestro invitado Especial Oramos En el nombre Poderosísimo Del Señor Jesús Amén Todos los atardeceres Son maravillosos Este atardecer De Nueva York Es tan lindo Regresando en auto Pero qué maravilloso Es cuando Dios Comienza a darte Respuestas Cuando Dios Te unge Con su sabiduría Para entender Eso es Lo más grande En la vida Amén Si te agrada Este video Colócale me gusta Suscríbete al canal Amigo de Dios Y ahora puedes compartirlo A tanta gente Que lo necesita Escuchar hoy mismo Recuerda siempre Que cada día Que pasa Seremos Muchísimos más Nuestro whatsapp Más 598 97 10 22 77 Amén Amén Amén